Siente el poder como entra la melodía, empieza a verte y a escribir la sinfonía Pensar es vencer, las palabras aniquilan, inspiro sin semilla para los malos días Siente el poder como entra la melodía, empieza a verte y a escribir la sinfonía Pensar es vencer, las palabras aniquilan, inspiro sin semilla para los malos días Has de levantarte, demuéstrales tu arte, y al que no le guste que no duden en escucharte Sé que hay muchos rappers pero tu estilo parte, la voz de mi interior me dice Samuel adelante Yo proseguiré, lo conseguiré, lo único que quiero es cantaros mi reggae Que prenda la llama de las gol y del placer, y a moverse en el baile con ese reggae Oigo la música, y entro como en trance, no quieran que me lance, que yo soy como un páncer Mísil de largo alcance, que provoca percantes, escribiendo romances, no creo que avance Estás de atento, observa el crecimiento, de estos cuatro talentos, con historias de cuentos Si me pongo violento, lo juro que lo siento, lo tengo dentro, si no lo suelto, reviento Orgullo, triseta, amor, frustración, yo los admito con una canción La melodía se pone en acción, silencio, es momento para el escritor Siente el poder, como entra la melodía, empieza a verte y a escribir la sinfonía Pensar es vender, las palabras se aniquilan, inspiro sin semillas para los malos días Siente el poder, como entra la melodía, empieza a verte y a escribir la sinfonía Pensar es vender, las palabras se aniquilan, inspiro sin semillas para los malos días Él es de cancha aprendiendo en lo alto, usando las rimas como armas de asalto Hablando sin tacto de lo que estamos hartos, las manos levantas y apoyas este canto Sigo y sigo y sigo, elevo el sonido, no pueden conmigo ni con Callejino Y tienen motivos, verbos explosivos, algunos no saben y no dutan en mentiros Quiero ver fuego en el aire, chamo el elegancia, puto rey del baile No logran pararme, nunca me creyó nadie, solo sois vosotros que tenéis que evaluarme Y es el momento de la acción, vuelve a la ciudad otra vez la narración Surge el poeta por encima de la voz, algunos cabrones se preguntan quiénes son con la puerta de un león Y el peso de mil gramos y buscáis competición, ya conocéis dónde estamos, otro más el eslabón Que esta noche quebrantamos, que se entere la nación, el mundo está en nuestras manos No me digas que no estabas escuchando, esa es la manera que tengo de estar luchando Algunos garrulos se creen que tienen el mando, pero luego se cagan y no duran ni un asalto No aguantan y besan la luna, esa es la mierda que invade su zona El sonido más rudo de toda Barcelona, gallec y lo toño para siempre y desde ahora Siente el poder, como entra la melodía, empieza a verte y a escribir la sinfonía Pensar es vencer, las palabras aniquilan, inspiro sin semilla para los malos días Siente el poder Siente el poder